esta marca ¿ya no se instaló el plan? todavía no, voy a primero limpiar con el comando si, tienes que saber local, no, a temporales no está confiado creo que lo dejamos confiado para otra manera no se ve esto este es para conocedores el que sabe lo hace es un anato es un anato es un anato es un anato Ahí está el borrón temporal, ¿no? Dime, para instalar Commander también se tiene que desinstalar este antibiótico. Conveniente a veces, a veces lo borrón. Sí, ¿no? No, no necesariamente, pero a veces combina. Vamos a instalar un área. Vamos a instalar un área. en blanco Glari tiene su instalador y a la vez está en el otro, ¿no? No, siempre tiene su instalador. Lo puede descargar en internet, ¿no? ¿No hay problema? Y acá tiene su activador, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahí está activando. Pones el activador y el otro. No es el instalador y es el activador. Activado para que ponga la versión profesional. Y ahí está limpiando. Ahí está limpiando, ahí el bandido. ¿Ya está funcionando ahí, no? Sí, el Glari ya está.